Música Y ya de vuelta en el taller, Omar, seguimos entonces ¿Qué era lo que estábamos haciendo? ¿Estábamos buscando las piezas o qué? Íbamos a hacer una prueba con estas piezas que tienes acá Fíjense, en principio vamos a hacer la toma con el foami con un color muy similar al de la pieza Y después vamos a hacerlo en blanco y en negro para que cada quien pueda ver la diferencia Entonces, lo que queremos hacer acá y ahora agregamos este nuevo elemento que es la hojita blanca Y ustedes dirán, ¿para qué es la hojita blanca? Además del fondo blanco que vamos a usar después es para poder dirigir la luz hacia la pieza Normalmente tenemos una fuente de luz como la de acá del estudio que tiene un sentido predominante Yo estoy poniendo la pieza en el sentido contrario a la luz y la voy a iluminar con esto Claro, se ve la diferencia Entonces, vamos a hacer esa prueba Obviamente no vamos a tomarnos el tiempo necesario tan extenso como lo hacemos en el estudio Pero sí vamos a lograr ver cuál es el efecto Vamos a hacerlo sin la hoja Sin dirigir la luz Sin dirigir la luz, nada más que con la luz existente Dirigiendo la luz y vamos a tratar de hacer una sin la función que les mostré antes Que es la función del macro Fíjense que yo aquí Ya aquí la cámara no me enfoca Cuando encendemos la función macro Ay, qué maravilla Puedo hacer un detalle perfecto de la pieza Y después cuando le haces zoom al registro ya ves el mínimo detallito de la pieza ¿Por qué no recomiendo hacer zoom y usar más el macro? El zoom tiende a deformar un poco la pieza La otra es cuando la mayoría de los vendedores le venden a uno una cámara digital Te dicen, esa cámara tiene 3 millones de megapíxeles y tiene un zoom de 4000X Sí, sí, sí Tú no sabes para qué Sí, sí, no Se fregaron los reporteros gráficos Exacto Entonces, normalmente ese zoom de 4000X es un zoom digital Que lo que hace es ampliar la imagen digitalmente para que tú la veas más cerca Pero no lo está acercando realmente Y entonces ese zoom también distorsiona la imagen Claro O sea, por eso es que el macro Crea píxeles de mentira, macro es la idea Para concluir esta parte, el macro de la cámara es una de las herramientas más importantes que tenemos Fíjense, vamos a hacer el mismo experimento con esta otra cámara Esta es especial para orfebrería Esta cámara es de orfebrería Yo la uso como teléfono, pero en realidad es una cámara de orfebrería Ok, yo que ya te estoy entendiendo y decía, bueno, entonces ya vas a perder un celular No, no, no Es un celular común y corriente, como cualquiera que tenemos De hecho, la mayoría aquí en el estudio tiene uno mejor que este Ajá, pero que no tiene su cámara buena Este, tiene una cámara Que no importan los megapíxeles No importa, no importan los megapíxeles Y más ahora Pero también tienes ahí la función de macro Normalmente, si no te la muestra es porque ya viene automática Ok, como sabemos, si la función no está en el menú es porque está automática Y ven que normalmente las cámaras del celular pueden enfocar muy cerca Perfecto Claro, se ve perfecto Muy cerca, perfecto Entonces, ¿cómo mejoramos eso? Con nuestra hojita Ok ¿Qué vamos a hacer con la hojita? Vamos a dirigir la luz Ok, para darle el brillo que nosotros queremos No sé si logran ver allá Cuando nos acercamos mucho Sí, se ve perfecto Sí, pero también estoy viendo Ahí estoy viendo el teléfono Estoy viendo la cámara Estoy viendo el montón de cosas Ah, claro Que se refleja todo Porque todo se va a reflejar Claro Ok, ese tipo de cosas tenemos que cuidarlas En este caso, este teléfono nos ayuda un poco Porque es blanco Y entonces ¿Y cómo haces entonces para tú no reflejar? Porque a mí me ha pasado muchas veces con mi estudio Semi profesional en mi casa Porque yo soy mala india Entonces trato de hacer Entonces en la pieza se refleja la cámara El color de la pintura del labio Si tengo las pestañas malas Todo se refleja en la pieza Ya ese es otro truco Es otro truco Que lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Pero vamos a Primero a dirigir la luz con este Con cualquiera de las dos la podemos hacer Ok Que va a salir perfecto Así tenemos la comparación De las dos imágenes Ok Si te puedo ayudar en algo Tú me dices Sí, vamos a dirigir la hojita Y tú le dices La asistente hoy Ajá, perfecto Yo soy la asistente Ok Entonces sube la hojita Hasta ahí donde veje el brillo Ajá Y ahí hacemos la toma Perfecto Y si comparamos esta imagen El color de la piedra Se ve espectacular Como es Si comparamos esta imagen con la otra No, totalmente ¿Ves? No sé si lo vemos ahora o lo... Sí, totalmente No, eso igualito se ve en detalle Ok, fíjate Hay un truco que se usa mucho En fotografía de joyas Más cuando son Oye, una vez un orfebre de competencia tuya No, una vez competencia Son todos de la misma familia Bueno, es que yo llamo competencia A la gente que es competente Ah, ok, buenísimo Ok, este es un orfebre muy competente Me llevó Omar, mira esta piecita que te traje Un mapa mundi de plata pulida Donde los continentes eran suarosti ¿Sabes? Sí Ahí, que me quedé así Sí Esto fue cuando me jalé los pelos esto Entonces, de hecho Tuvimos que hacer esto a gran escala Pero el truco que te iba a decir Es el siguiente Tú Dependiendo de las dimensiones en cada caso Esto lo voy a hacer muy rudimentario Ok Abrimos un huequito Por donde vamos a asomar el lente de la cámara Ah, ok Entonces Ahí tienes ya toda la luz Todo lo demás va a ser blanco Y Si ves allí ¿Ves? Perfecto Claro, lo estoy poniendo separado Pero si lo pongo juntito Ahí tengo Nuestra pieza Oye, que maravilla Perfecto Esto realmente es un truquito Es algo súper sencillo Pero por supuesto Lo sabes tú Pero no lo sabemos nosotros Pero próximamente Como te vamos a robar Para que estés en el taller con nosotros Y todos ustedes puedan venir a aprender Todas esas técnicas de fotografía Entonces ahí sí vamos a A estar en la capacidad De tomar buenas fotos Esperemos Claro que sí Claro que sí No, seguro que sí Seguro que sí Fíjense Este No sé si quieren probar Cómo se ve la misma pieza Ajá Sobre fondo negro Fondo negro Perfecto Donde tenemos acá Varios fondos Estos son fondos Yo eso sí lo hago Inclusive te cuento algo Que Que El estudio que yo compré Trae Unos acrílicos Que son brillantes Me encantan Por supuesto No sé No he logrado Si de 100 fotos He logrado dos buenas Ya por lo menos es Pero Ese acrílico Te da la maravilla De que te refleja La pieza Y puedes ver la pieza A lo opuesto Como en un espejo Y una belleza Una belleza Lo trae en blanco Y en negro Y a mí me encanta Yo uso solamente A mí me gusta la fotografía En blanco y negro Porque comparto tu opinión Sin ser profesional De la fotografía Que poniéndole un fondo De otro color Tú distorsionas la pieza Le distas calor Depende de para qué Vayamos a usar esa imagen Este Porque en una oportunidad Para una revista El productor De ese momento Que estábamos haciendo Joyas Decidió que el tema Eran las frutas Y entonces Todas las piezas Estaban montadas Dentro de frutas Pero entonces Ya ahí el elemento Principal es la fruta Déjame decirte Que se veía bien Yo jamás lo hubiera puesto Porque yo estoy Mi protagonista En la pieza Pero bueno Eran joyas tropicales Perfecto Válido entonces Sí En su momento fue válido Bueno Mientras nosotros Terminamos de exponer Aquí al Foami En la dirección Que quiere Omar Para lograr La fotografía Vamos a un corte comercial No te despegues De la pantalla Que ya regresamos Con más de nuestro Proyecto del día de hoy